El volumen B de un cono de radio R y altura H está dado por la expresión B igual pi R al cuadrado H partido en 3. Si el radio se triplica, ¿cuál debe ser el valor de la altura para que el volumen del cono se mantenga constante? Esto es lo importante acá en este tipo de problemas cuando queremos ver cómo inciden las variables en una fórmula, en este caso el volumen. Lo único que nos importa son las variables justamente. R y H y el pi y el 3 nos da lo mismo. Entonces cuando el R se triplica, como está al cuadrado, originalmente es R, ahora va a ser 3R porque se triplico y está al cuadrado. Lo que origina entonces un 9R al cuadrado. Entonces lo importante acá es el factor que sale, salió un 9, que tenemos que cancelar. ¿Con quién lo tenemos que cancelar? Con la altura porque justamente esa es la variable que podemos cambiar para que cambie el volumen. Y eso es lo que nos preguntan. Entonces la altura, que es una relación lineal, nos damos cuenta que si colocamos un 9 abajo, se cancela. Y entonces el efecto de haber aumentado el radio y haber disminuido la altura se anula. Porque los factores se van. Nos queda el R al cuadrado H. Entonces la altura tiene que disminuir a la novena parte. Este. Entonces la altura se va.